¿Qué opinión le causa esto de la incertidumbre de los medios de comunicación? Es espectacular lo que vivimos recién, nosotros venimos de las cataratas, es una cosa maravillosa ver la fuerza del agua, estuvimos viendo los saltos en uno de los recorridos, muy lindo, tener la impresión de pasar de 1700 metros cúbicos, que es lo normal, a 7500 metros como vi recién, es una cosa maravillosa. ¿Llegando a un lado positivo entonces, para disfrutar a las cataratas más allá de lo que se había dicho? No podemos llegar a la garganta del diablo, pero veo que todos los saltos son garganta del diablo hoy.